Representantes de varias colonias de la zona metropolitana de Monterrey, organizadas en el movimiento antorchista de Nuevo León, asistieron a las oficinas del gobierno del estado en busca de respuesta a sus demandas. La comisión fue atendida por funcionarios de la dirección de gobierno, quienes se comprometieron a realizar una reunión de trabajo el próximo martes y revisar los asuntos pendientes. Por su parte, Eliseo Santiago Pérez dijo que esperarán a la reunión y de no recibir una respuesta favorable regresarán al Palacio de Cantera. Los antorchistas, quienes son vecinos de colonias con necesidades varias, dijeron apelar a la sensibilidad del gobernador para que les dé respuestas favorables en electrificaciones, pavimentación de calles, vivienda digna, entre otras.